Tengo, tu pecho estalló, recando pedazos de miedo No temo, la astucia es mayor, su eco se estrella en el cielo Me alejé, me alejé de ella Me parto hacia un lugar, aquel un caído ni en sueños Reflejos o a luz en el mar, anuncian mi libre descenso Me alejé, me alejé de ella Me alejé, me alejé de ella Me alejé de ella Me alejé, me alejé de ella Y alejé, encontrándonos Y alejé, lejos de mi bien Y alejé, escuchame Y alejé, escuchame Y alejé, escuchame Gracias por ver el video